Mis Amigos Y es de tanto sufrimiento por la mujer Y aquí traigo el corazón, todo yo pedazo Y es de tanto sufrimiento por la mujer Morena acércate a mí, ven dame un abrazo Dame una prueba de amor si en verdad me quieres Aquí tienes mi pecho abierto, con el corazón en la mano A ti no te da dolor en estos momentos Ver un hombre casi muerto, triste y llorando Ay, a ti no te da dolor en estos momentos Ver un hombre casi muerto, triste y llorando Para Rodrigo y Daniel Murcia, con calidad costeña Para los caciques Oiga caciques, y allá en Bogotá Mi periodista oficial Jaime Paraújo Cuello Que muchacha tan bonita, mire compadre Como mueve esas caderas tan elegante Que muchacha tan bonita, mire compadre Como mueve esas caderas tan elegante Ojalá vendiera pan para comprarle Y cómeme los tempranitos con chocolate Si sufribe el alma me duele Y si lloro me da mi pena La vida tiene misterio que al comprenderla Y así es que se muere un hombre por las mujeres Ay, la vida tiene misterio que al comprenderla Así es que se muere un hombre por las mujeres El doctor Armando Arneira, dios de Jiménez Muchas gracias de veras Gracias 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 Gracias